en la clase de hoy aprenderemos a hacer esta hermosa falda es una falda amplia con resorte decorado en la cintura es un resorte muy bonito para dejarlo a la vista así es que empecemos con los pasos para esta hermosa falda compré un metro de tela es una tela seda pero es como un poquito más ancha así es que doble la tela y voy a sacar dos partes porque mi falda va a ser de 75 centímetros y el ancho de mi tela es 150 entonces saldrá dos partes de tela doblo la tela y con las tijeras voy recortando para sacar mis dos partes les recuerdo chicas que pueden compartir los vídeos en sus redes sociales nos apoyas muchísimo y también eso atrae para que más personas vengan a suscribirse al canal y puedan aprender desde la comodidad de sus casas un arte tan precioso como es el arte de la modistería bien aquí ya quedamos con dos retazos me quedo con uno y lo que hago es doblarlo y voy a aplicar mi cintura más 30 centímetros o sea mi cintura son 72 centímetros más 30 aplique 102 centímetros en la cintura y en la parte de abajo le di el largo total o sea 150 pongo peso y voy a unir con una línea estos dos punticos el de abajo y el de arriba y corto de esta manera corto a ambos lados o sea serán mis dos costados de la falda bien a este lado hacemos exactamente lo mismo como estoy trabajando en tela doble entonces corto los dos al mismo tiempo en total en la parte de la cintura son mi cintura más 30 centímetros y en la parte de abajo si el valor total que es de unos 50 bien aquí ya tenemos lista cortada la falda y nos queda así lo siguiente que voy a hacer es ir a coser los costados con costura francesa entonces voy a la máquina y paso una costura por los derechos aquí ya pasé la costura por los derechos es una costura recta y lo siguiente que hago es esto mire con alfileres me apoyo porque me apoyo con alfileres porque esta tela es un poquito como desobediente pero hay telas que solamente planchando la se quedan en el sitio entonces acá podemos planchar también y paso a la máquina a coser por el revés las invito para que se suscriban al canal compartan los vídeos también pueden hacer preguntas que con gusto vamos a responder bien aquí paso a la máquina mire y estoy pasando la costura por la parte del revés y automáticamente me queda muy bien terminada la falda estos terminados quedan excelentes muy finos muy bonitos muy bien terminados para que usted pueda hacer su propio emprendimiento solamente con la máquina de coser mire mire cómo nos quedan los terminados hermosos mire por el revés cómo queda ahora ya teniendo los costados cerrados voy a planchar tanto en la parte de arriba con la parte de abajo sea en la parte de la cintura y en la parte del ruedo voy a subir dos veces un centímetro entonces lo primero que hago es que doblo un centímetro por la parte del revés y cuando ya lo tengo listo todo entonces voy a doblar el otro centímetro para que al pasar a la máquina pues sea el trabajo mucho más fácil la plancha es la mano derecha cuando estamos confeccionando alguna prenda bien aquí seguimos planchando para pasar a la máquina las invito para que compartan los vídeos entre más compartan pues vienen más personas a visitar el canal vienen más personas a suscribirse y recuerden que nosotras vivimos de esto de las suscripciones y que compartan los vídeos bien aquí estamos cosiendo fíjese que es muy fácil pasar la costura y voy a pasar la costura por todo el rededor eso aquí terminamos y mire ya tengo esto listo voy a terminar el resorte entonces en la cintura nos podemos medir nuestra cintura que quede ajustadito pero no tan ajustado así no o sea que quede apenas o también un consejo aquí puede medirse su cintura por ejemplo si son 72 centímetros de cintura pueden cortarla de 70 centímetros o sea dos centímetros menos pero como ella va aquí en un centímetro encima del otro y cosemos entonces quedará tres centímetros más pequeño pero no tan pequeño como para que nos saque el gordito en la cintura entonces ese es como más o menos mi estilo para que no me quede tan tan apretado en la cintura ya cuando hemos cosido los dos los hemos unido entonces a cada lado le paso una costura para que quede con mejor terminado y más reforzado cuando ya lo tenemos cerrado entonces voy a buscar las mitades y los cuartos como lo sacamos desde la costura donde unimos el resorte vamos a doblar y donde nos quede el doblez vamos a hacer una marca esa será la mitad luego uno esas dos marcas y donde nos quede en la mitad de ambas ese serán los cuartos profesora para qué hacemos estas marcas bueno esto se hace para que cuando vamos colocando el resorte el recogido nos quede parejo o sea no nos quede más recogido en un lado que en el otro o no nos requiere recogido en la parte de la espalda más o menos entonces nos va a quedar haciendo este paso nos va a quedar bien parejito aquí en la falda hacemos exactamente igual marcamos mitades y cuartos ahora voy a colocar el resorte de esta manera haciendo coincidir las marcas tanto el resorte como de la falda y empiezo a colocar con alfileres los alfileres también son parte fundamental cuando estamos confeccionando pero la idea es que ustedes utilicen alfileres que sean especiales para modistería esos que venden por ahí en la tienda de la esquina no nos sirven tiene que ser especiales esos que encontramos fácilmente tienden a sacar marritas en la ropa y se nos daña vamos a coser por todo alrededor entonces aquí cosemos por todo alrededor y yo le di una costura con zig zag entonces monto un centímetro monto el resorte encima de la tela y paso el zig zag las marcas son importantes para que mire dejo la aguja enterrada en la tela y luego voy a buscar la mitad de la falda y la mitad del resorte o la marca y marca luego cuando lo hago coincidir ahí si paso mi zig zag y así seguimos cosiendo hasta terminar todo alrededor de nuestra cintura cortamos y fíjense cómo nos queda de lindo mire qué bonito trabajo nos ha quedado una falda súper sencilla muy fácil y aquí está totalmente terminada mire espero que la hagan en el color que deseen esta tela muy linda es como un color oro hermosa y mire el resorte mire cómo queda por el revés muy bien terminado hermosa me encantó este trabajo así es que me cuentan si les quedó linda mire los terminados cómo quedan de hermosos muy bonitos especiales para que ustedes hagan su propio emprendimiento me la voy a colocar para que ustedes vean cómo me quedó el resultado y el trabajo del día de hoy con esta hermosa falda color oro y aquí está mire la me la coloqué con una blusa sin hombro y con un moño coquet que está muy en tendencia y muy de moda espero que les haya gustado chao